Mmm, 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 con unos taquitos al pastor, miren, así me gusta a mí como que hacer un poquito de trampa y creer que es del molcajete, pero no es del molcajete. Saludos y bendiciones gente bonita, me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, el día de hoy vamos a cocinar una rica y deliciosa salsa verde, especial para tacos, pero la puede acompañar con todo, es súper fácil, súper deliciosa. A mi canal para que reciban las notificaciones de cuando subo videos, que le den like, compartan, comenten y vamos para allá. Por aquí ya tengo unos chiles jalapeños, voy a poner dos habaneros porque a mí me gusta picoso. Con un poquito de aceite, aquí tengo cilantro y ajos. Le puse un poquitito de aceite a la cazuela. El aceite ayuda para si quieren que les dure más tiempo en el refrigerador la salsa, no se les hace mala. A mí me gusta cocinarla y me queda ahí por, hasta una semana me ha durado y no se me ha hecho mala. Ahora sí estoy usando cuchara porque por lo regular siempre me ando quemando. Y esta salsa yo la he hecho, las personas que la han probado dicen, ¡ay qué rica salsa, le pusiste aguacate! No, no le puse aguacate, pero sí sabe aguacate. Pues aquí ya tiene como tres minutos los chiles y los tomatillos en la cazuela. Le tenía fuego muy alto, ya le bajé. Déjenme apago el aire porque no, deja escuchar bien. Ya le apagué y van a ver qué ricura de salsa nos va a quedar. Y déjenme ahí en los comentarios. Yo sé que para muchas personas esto es demasiado chile para muy poquitos tomatillos, pero es porque a mí me gusta muy picosa. Si a ustedes no les gusta tan picoso, solo pónganle dos chiles jalapeños y lo demás de tomatillos, también les va a quedar rica, pero yo porque me gusta lo extremo. Ya estoy acostumbrada, así me acostumbraron desde chiquita. Y siguen ahí nuestros tomatillos, chiles, asándose, cociéndose. Aquí seguimos. Ya en total tienen siete minutos nuestros chiles y tomatillos. Ya casi les vamos a apagar. No les dije, ya les había comentado en otro video, pero hoy se los voy a volver a comentar. Los tomatillos, cuando los escojan en la tienda, escojan los que ya estén como fuera, que ya tengan un pedazo fuera de la cáscara de la hoja. Porque si aún tienen la cáscara mucho espacio para crecer, esos chiles, esos tomatillos, perdón, amargan y la salsa les queda amargosa, les queda fea. Entonces, el secreto para una salsa rica con tomatillos es que no esté en la cáscara, que es que ya esté saliendo de la cáscara el tomatillo. Eso quiere decir que ya están listos. Entonces, algo que mi mamá siempre nos dijo desde pequeñas y a uno ahorita cuando viene a ella le gusta buscar esos tomatillos. Y nos ha tocado que personas nos ven tan emocionadas buscando los tomatillos y se nos quedan viendo como qué es lo que les escogen. Pues eso es lo que les escogemos, que ya estén fuera de la cáscara. No todo un pedacito, eso quiere decir que ya están listos. Ese es el secreto. Vamos a continuar con nuestra salsa. Como pueden ver, aquí tenemos los tomatillos y los chiles ya asados, fritos, porque tenían un poquito de aceite. Aquí tenemos nuestro cilantro. Nuestros ajos se nos extraviaron. Aquí están nuestros ajos. Aquí tengo unas patitas de cilantro, que usualmente cuando picamos no las usamos, pero a mí me gusta guardarlas y cuando hago esta clase de salsas, las uso. Ya terminamos de moler ahí el ajo con las patitas de cilantro. Ahora vamos a poner todos los ingredientes con el jugo que soltó. Esta salsa va a picar. Y le vamos a poner agua a la cazuela para que no quede nada ahí de lo que soltó. Y ahora le vamos a poner agua, como media taza de agua y el cilantro. Y yo creo le va a hacer falta un poquito más de sal, solo le voy a poner otro poquito, me pasé. Y ya está listo para moler. Y ya está listo para que no quede nada. con unos taquitos al pastor miren así me gusta a mi como que hacer un poquito de trampa y creer que es del molcajete pero no es del molcajete anímense a prepararla es bien fácil y como les digo esta salsita a mi me gusta tenerla y la acompaño con todo con todo con todo a mi me gusta tenerla a mi me gusta tenerla